muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos al séptimo capítulo de este alone in the air 2024 o alone in the air remake llamarlo como queráis bueno el juego que estamos jugando realmente ha sido un estreno reciente en el canal la verdad que pese a que tenía muy mala crítica y demás a mí el juego la verdad que me está gustando no tanto drama como como ven otros en sus análisis es evidente que bueno pues no es una producción triple a pero bueno me está gustando nos quedamos en este punto un trilero a la vista vamos a movernos a ver son dos no vamos a tirar un poquito de escopeta increíble como resuenan los disparos de la escopeta aquí en lo que resta a cuchillo pero te si tengo el pico este ya perfecto que me estaba poniendo que podía coger esto que es un ladrillo de estos recarga bien ya sabiendo que van a salir trileros por aquí porque no pensaba que fueran a salir de hecho lo que lo que hemos visto hasta ahora son esa especie de polilla voladoras bueno no sé muy bien cómo llamarles así que me llevo esto y el primero que venga va a tener premio es evidente que el juego tiene algunos puntos mejorables vale pero bueno hay que también valorarlo en relación a que no es una producción triple a es un juego que ha salido a un precio algo más reducido creo que a mí me costó como unos 40 y algo euros 48 47 por ahí a mí no me regalan los juegos chicos por cierto ni códigos ni nada vale no veo nada más por aquí y el ladrillo me va a tropecer así que mira por el agujero lo meto anda pues mira no ha pasado por el agujero se ha chocado jejeje tiene a ver el juego tiene su su bueno voy a decir fallos pero quiero decir tampoco a ver tengo esto aquí pero te golpeo con y eso me permite eso no me permite hacer ahí nada de momento vale pero a ver le puedo meter a esto que no nada no vale a ver yo giré juraría haber girado juraría haber girado las estatuas pero bueno es que no sé cómo va el tema del guardado en este juego bueno vamos a continuar que por aquí el objetivo sigue siendo el mismo que es usar los mecanismos para llegar hasta el contrato a ver a ver vamos a cotillar vale ahí tenemos un dale 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 esto no desgasta el arma no por lo que veo otra palanquita venga dale la palanquita a ver qué hace vale eso nos activa eso a ver si en una de estas cajas me dan algo en condiciones macho porque todas las que he abierto vacías y esta no iba a ser menos vale antes de mover eso voy a mirar por aquí a ver nada no es que golpear esto no vale para nada vale a ver esto hay que girar lo a ver ahí viene un rayo ahí ahí hemos proyectado el rayo y el rayo sube para arriba y ya le pierdo y ha hecho un rebote bueno veremos a ver vale si tengo esto a tirar si me lo llevo por si viene alguno por el pasillo no está desplejado no está todo muy silencioso todo muy silencioso vale vamos a meterle ahí al jarrón bueno que es eso lo que hay ahí ah vale un pico de estos bueno no es un pico exactamente vamos una herramienta de esas esto habrá que imagino enchufarle ahí vale a ver aquí dentro tiene que haber una lente de estas no el inframundo una lente con una precisión inesperada y un jeroglífico revelador por ahí me puedo dejar caer no tiene buena pinta verdad a ver ahí está eso y de lo que llevo está tocado pero no hundido a ver si sale algún trilero por aquí y lo termino de rematar ahora imagino cuando vuelva la cámara a ver cómo está esto bueno subamos vale ahí está puesta y no me deja manipularlo ¿no? hay que ponerla en otro lado no hay enemigos ¿no? vale revisemos un poco esto ahí me ha guardado vale algo he abierto ha sonado clonk a ver pero ahora esto ha hecho como que se ha desactivado ¿no? vale creo que falta la del otro lado si en la cabeza central de la estatua hay que meterle a las tres gemas ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vamos a bajar eso hay que mirarlo vale por aquí vale vale eso está abierto a ver por ahí no puedo venir tengo esa ahí se ha abierto por aquí fue por donde vine vamos a revisarlo porque como he dado tantas vueltas sí por ahí pasé de hecho por aquí fue donde accedí a la cámara vale 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 entonces ahí hay que hacer algo hay que subir de nuevo y hay que volver a mover esa de ahí seguro por aquí vale aquí no me deja tocar nada algo es que ha sonado algo como que se abriera algo ¿sabes? vale ya miran abajo algo se me ha escapado a ver ¿se ruido? vale vale aquí cuando baje lo mire todo ¿no? sí aquí ya no hay nada más que hacer eso está todo hecho y en esta sala ya está cogida la lente correcto vale lo que nos falta tiene que estar ahí ahí no hay nada y de la cabeza del faraón ah espérate a lo mejor a la cabeza del faraón lo que hay que hacer es moverla para que ilumine el punto central eso es lo que hay que hacer con la estatua de la cabeza del faraón vale venga fácil subimos por aquí lo hemos pillado chicos es que queda a sus vueltecillas claro si no dime qué pude ser esto ¿se subió por aquí? ¿se subió por aquí? ¿de dónde? esta no era aquí eso es ¿ves? ahora no deja aquí manipular pues ahora solamente imagino que meter el rayo ahí en el punto central genial genial para el otro lado vamos así por si acaso bien bichos a tocar los negritos también como sol vale genial a matarlo a por que te meto no te pongas a tiro que te meto un triledo ahí que se le ha caído algo este trilero ¿puedo bajar por aquí? así ya, ya veo que está a punto de arrombarse pero tú lo que tienes que hacer es correr y no mirar atrás genial eso es esquivamos uno por aquí esquivamos otro por allá se ha tranquilizado la cosa ¿no? lo tenemos es que no se ha caído ¿no? es que no se ha caído porque no se ha caído ¿Han? ¡No! 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 ¿Qué tal de dolor y dolor que posible al llegar a mi intimidar? ¿Emilie? ¿Elais era lo que pasa? Cientaías... ¿Cómo se d buenas criminosas? Aunque todavía noiene certeza de donde no es Jeremy, pero pienso que he sabía afr compartirlo. Este lugar lleno de romanos, que queremodistros realizan un ritual hoy día. ¿Eso l y demás? O siquiera hubiera un día más allá de hoy. Quла rinde. Tengo razón para creer que ellos mataron a alguien que no quería seguir con el plan. Detección, ¿es encontré algún monstruos hoy en día? Solo te dije, creo que ellos mataron a la gente. Beauregard, el autor, Perosi, el cantante, Mr. Waitz, el clerk, Mr. Chance, el jardín. Todos están perdidos. No, quiero decir... ¿Has tirado tu arma hoy en día? Claro que no. No solo mataron a los extranjeros como eso. Eso me ha dado demasiado atención. Pero deberías mantener tu ojos abiertos. ¿Entendiste visto algo extraño? ¿Viste en cualquier otro lugar? ¿Qué estás tratando de decirme, Emily? ¿Estás en algún tipo de peligro? ¿Dónde me llevo a Nueva Orleans? Creo que tengo suficiente. Supongo que al menos la policía se mirar en este caso. No, estoy bien. Gracias, detección. Voy a encontrar a tu hermano, Mr. Hallway. Solo quedé sin problemas. Vale. Contrato... El contrato del hombro oscuro. Pista. Reconocer el trauma psicológico. Superar las barreras del autoengaño. Atemperar el comportamiento maníaco. La medicina me ha fallado. No se puede hacer nada para disipar la maldición de Harwood. Solo la vaga del sacrificio podría liberar la desesperación del ojo de Jacob. O de Jacob, mejor dicho. Sin embargo, hacerlo supondría la aparición del ceto. Tenemos la vaga esa, ¿verdad? Es lo que ha cogido Emily antes en la cinemática. Que esta maldición mía sea un arma por una vez. A ceto tú demandas. Caos tremebundo. Construye tu prisión alrededor de este hospital dejado de la mano de Dios. Cuando el mal haya muerto de hambre, permaneceré enterrado para siempre. Pues muy bien. Entra en el despacho del Dr. Gray y descubre lo que sabe. Muy bien. Un poquito de luz. Está lloviendo ahora. Como aquí en Madrid hoy. Que está haciendo un día, un viento, una lluvia. Uf, hemos empezado bien la Semana Santa. A ver. Vale, estamos en el ático, ¿no? Estamos en la casa. Huaco la escalera. Y este es el ático. Vale. Pone que ya lo he explorado. Pero yo creo que no. Lo hemos explorado. Ah, ahora no me deja entrar. Qué cachón dos. Qué cachón dos sois. Vale, por aquí no veo nada más. Bueno, en tal caso, el objetivo sigue siendo, según nos pone aquí, el despacho del Dr. Gray. Descubre lo que sabe. Era casi de noche cuando Emily volvió a encontrarse en Derceto. ¿Qué había estado haciendo exactamente? ¿Y de qué hablaba el detective Carby? Alguno de sus hallazgos tenía sentido. Lo único que sabía era que quería averiguar lo que implicaban los tres pasos del contrato. Y de qué manera estaban conectados con el Dr. Gray. Muy bien. Funcionando. Vale. La tormenta está empeorando. Sí, tiene toda la pinta. Vale. Esto lo podemos abrir. O nos dice que está atascada por el otro lado. Vale. El altillo. Vale, el dos. Ese es el apartamento del Dr. Gray. Pero nosotros necesitamos entrar en su despacho. Que lo he visto en algún piso. Oficina del Dr. Gray. Será eso, ¿no? Oficina del Dr. Gray. O hay despacho del Dr. Gray. A ver. Habitación de Casandra. Baño. Es que está el apartamento, ¿vale? Del Dr. Gray. Y luego está la oficina del Dr. Gray. Vale. En el inventario tengo que tener esto. Mira, me ha quitado todos los documentos. Daga, certificar. Examinar. Dos elegantes serpientes se mueven en la empuñadura de esta daga. Estaba enterrada en el templo enterrado junto al contrato de un hombro oscuro. ¿Para qué valdrá esto, tío? Vale. Bueno. Vamos a la oficina, el Dr. Gray. Hay que bajar. Dice su despacho. No sé si se refiere a la oficina. Vale. Ahora mismo estamos en el mismo piso. ¿Me deja entrar por aquí? Si nos quedamos fuera de Jeremy, todo va a volver al normal. Eso me recuerda. Yo me he visto en la de Emily antes. ¿Recuerdas ella? ¿Sabes ella? Ella es Jeremy. Ella está buscando. Es correcto. Ella está ayudando a nosotros. En su propia manera. Así que no se mantiene en la forma de la madre de la 1000 años. No creo que ella sabe que ella se preocupa sobre eso. Ella solo ayudó a Jeremy. No creo que ella se preocupa sobre eso, detecta el combi, chico. Ella ha estado mirando y preguntando todas las preguntas. Dios, me duele. Vaya con el servicio, eh. Está untado aquí todo el mundo. Vale, vamos a ver. Batiste y Lottie, los enfermeros, también habían regresado a Derceto. Ah, son enfermeros. Yo pensé que, sí. Es la otra, ¿no? La que era el ama de llaves o algo así. Eh, como fragmentos del pasado de Emily, que la perseguían. No podía calibrar si estaban de su lado o no. ¿Y qué le ocurría a Lottie? No sé. Ha ido como a vomitar o algo así. Eh, armas recargadas. Vale. Y la Thompson, que la hemos usado poco, eh. Todo se ha dicho. Vale. El despacho es la oficina, ¿no? Esta primera puerta va a estar bloqueada. Tengo que salir por allí. A ver. A ver, por aquí. Vale. Y de aquí... A ver, espera un momento. Espera un momento. Por aquí no puedo pasar. A ver esto. Atascado por el otro lado. Pues tenía aquí por esta puerta, precisamente. Vale. Puedo atravesar por el comedor. Pasar por las escaleras de servicio. Tengo que dar una vuelta importante, eh. Tengo que dar una vuelta importante. Era por aquí. Vale. Está todo tranquilo por aquí. Uuuh. ¿Qué es ese ruido, tío? Uuuh. Vale. Vamos a ver si puedo pasar por aquí. Bueno, eso puede pasar. Lo han bloqueado. Si atraveso por la biblioteca, me voy al invernadero, y luego en el invernadero tendría que dar toda la vuelta hasta el jardín y la cocina. Joder, qué vuelta más tonta. Para eso sube la escalera. Es que, fijaos, me está bloqueando por todos los lados las puertas, eh. Me están bloqueando por todos los lados. Vamos a ver. Claro, es que ahora las puertas de acceso rápido están bloqueadas. Vale. Entonces, por aquí, estas dos me van a decir que están bloqueadas. Prueba a ver. Vale, mejor sigo por otro lado. Vale. No me va a estar conjunto. Prisionero de hielo. Vale. Pues mira, por lo menos hemos conseguido... ¿Qué? Sí, el problema es que no tengo su llave. Hay que conseguir la llave del despacho. O sea, que esta es su oficina. El apartamento, vamos. Vale, bajemos. Si atravieso por la biblioteca me va a tocar dar un pirulo importante, eh. Porque me voy al invernadero, y del invernadero tengo que salir allí. Al jardín. Todo eso está bloqueado. No, 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 no es mala idea. No es mala idea. No es mala idea si no hay más bloqueos, me refiero. De hecho, mira, aquí me está diciendo... ¿Qué es eso? La locura y la colonia de artistas Astarte. Lo dejo por si lo queréis leer. Lo dejo por si lo queréis leer. Lo dejo por si lo queréis leer. ¿Está la cosa tranquila? Vale, por aquí. Se ha hecho de noche. Vale. Estoy en el invernadero. Correcto. Ahora de repente me ha ocultado el mapa. Pues vaya. Ahora sí me ha situado. Vale, pues justo aquí. A ver si me deja abrir. Mientras no me bloqueen... Vale, aquí tengo una escalera. Yo voy a subir. Sí, está puesta todavía. Vale, subimos. Me viene en alita por aquí. Y ahora por aquí ya salgo directo, ¿no? Sí. ¿Qué demonios es eso, tío? Alguien ha tirado algo, tío. Una tabla o algo, tío. Mira, han dejado... Esto antes no estaba bloqueado, ¿eh? Lo han bloqueado. Qué golfos son. A ver si puedo pasar por aquí, ¿eh? ¿Puedo? Sí. Vale. Estoy en el vestíbulo otra vez. En las escaleras de la entrada. A recepción. Vale. Y de ahí a la oficina. Vamos a ver. El señor Wade debe tener una copia de la llave. Ah, de la oficina. Vale. Vamos a ver lo que es apartamento. ¿Pero dónde? Dice. Vamos a registrar. ¿Eh? No. Vale. ¿Dónde tienes la llave tan fuerte hacia arriba? Necesito la llave. Ya lo sé. ¿Dónde esconderéis vosotros una llave, chavales? Aquí. ¿La chaqueta? No. Creo que por aquí no hay nada. ¿Dónde habéis escondido una llave, golfos? ¿La caja fuerte? Pero no sé la combinación. No sé la combinación de la caja fuerte. No sé la combinación de la caja fuerte. Creo no saber la combinación de la caja fuerte. Bueno, o puede que sí. Eh, acaba de darme una apuesta. Dice, o puede que sí. A ver. Puede que sí. ¿Dónde? En el contrato a lo mejor está la combinación. No lo hemos visto. A ver. Hay unos símbolos ahí. 9, 13. No, pero la combinación debe ser algo así como... Tanto a la izquierda, tanto a la derecha. A ver. La daga no me dice nada. Y este documento lo he cogido ahora. O sea que... No, esto no es. Si hay alguna pista. Avertencia a Jeremy. A ver. No, nada. En el libro con referencias. Tiene que haber una pista aquí. ¿Dónde me has dejado la pista? ¿Dónde me has dejado la pista? A ver, la última combinación que hicimos... Era 4, 5, 4. No creo que sea. 4, 5, 4. ¿Por qué ha dicho eso de... Puede que sí tenga la combinación? A ver si es que se me ha pasado algo, ¿eh? Bien, la jeringa. No, 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 no. Algo se me escapa. Ahora por aquí a lo mejor algún documento o algo. A ver. Sal fuera un momento. Aquí no veo nada. Con nivel de limitación en el juego brutal, ¿eh? Aquí hay alguna... Aquí hay nada. No, no hay nada, tío. ¿Eh? ¿Eh? ¿JH02? No, eso no será. Ya lo sé que necesito la llave, ya lo sé. Es que a saber, a saber la fumada que se han metido aquí para sacar la combinación esta A ver Decía que tenía una copia del secretario Vamos a ver Libro con referencias Aquí no hay nada Aquí tampoco No, aquí no hay nada El contrato del hombro oscuro Es que me viene ese símbolo Eso rojo, que no sé muy bien qué es No tengo ni idea 9-13 No, pero 9-13 no creo que sea La desesperación del ojo de Jacob La daga es importante para algo Vale La daga es importante La vamos a necesitar más adelante Tiene toda la pinta Es que lo que más mosquea es que ha dicho Emily No tengo la combinación O sí A ver si es que lo he metido mal A no ser que sea como la otra La última que metí fue 4-5-4 Y no, esta no es A ver Aquí en los... A ver Los ficheros estos Ojo como sopla viento Estoy yendo por la ventana Es que este tío tendría que tener una copia Y a lo mejor la combinación está Una copia de la llave Pero aquí no hay copia de llave Y no hay nada Si es que a lo mejor es una cosa que... Que se te pasa por alto Por lo que sea Y estás aquí dando vueltas A ver A ver Claro es que la linterna parece que cuando alumbra No, ahí no puedo hacer nada Es que lo que más mosquea es lo que ha dicho Emily No tengo la combinación O sí Ha dicho Vale Eh... Eh, 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 eh Mmm Que puede ser que se me escape A ver Pensemos Pensemos Eh, ¿cómo ha dicho que se llamaba el tío este? El tío este se llamaba McCarthy Tiene una habitación ahí No he ido a verla Vamos a mirar A lo mejor está en su habitación Es que creo que hay que dar en cosas para explorar A ver si ahora me deja terminar de explorar esto Vale Me voy a dirigir A la habitación de McCarthy Que creo que era Como se llamaba el secretario Que es por aquí A ver si no está cerrado con llave esto Joder con las puñeteras llaves, tío No, eso hay que sacar la combinación de la caja fuerte Es que el contrato este No veo símbolo ni nada Es que lo que me tiene mosqueado es eso Esos símbolos rojos que tiene ahí como un sello Vale Miremos el mapa A ver Eso está cerrado Y es que a esa zona de ahí No puedo acceder Porque una está bloqueada Y la otra Tiene cacharros por medio Y no me deja pasar Vale Vale, la salita La habitación de Lottie A lo mejor en la habitación de Lottie Como se ha subido para arriba Miro la habitación de Lottie Por casualidad Es que lo único que se me ocurre Que es allá Mirar a la balconada Espérate, no sé si voy a poder pasar por aquí A ver Por ahí no puedo Tengo que bajar la escalera No me dejas bajar por la escalera Ah, que la escalera se ha ido a la mierda Vale Genial Ya esto lo tengo bloqueado Por aquí no puedo pasar Qué bien Creo que me está cerrando las rutas Me va a haber que coger la escalera Aquí puse eso Pero Esto ya está todo hecho Vale Y la habitación de Batiste Venga, vamos a entrar aquí Vamos a mirar Me va a decir que está bloqueada No sé Ahí no puedo hacer nada Vale Esta es la habitación de Jeremy Vale ¿Puedo hacer algo con la daga esta que tengo aquí? Jeremy, ¿tienes algo? Eh, un documento ¿Y esto? Para el detective Carby Anda Detective Carby Siento muchísimo que mi Sabrina Lo haya metido en este lío Por favor Tiene todas mis bendiciones Para llevarla lejos De este lugar maldito He acabado con ese gobernador de mundos Lo he encerrado en el desván Y me he retirado en escondite Dígale a Emilia Que estoy a salvo Dígale que todas las mentiras Que se le ocurren Para que le haga caso Llévele de vuelta a Nueva Orleans Pues mira, esta nota No la había visto, por ejemplo Claro, es que el cuchillo A ese mejor le puedo meter En algún sitio Había un globo terráqueo Ahora que lo digo ¿Os acordáis? Había un globo terráqueo Cerca de la habitación de la niña ¿Dónde está la habitación de la niña? Vamos a ver Grace, en el otro lado A ver si la La vaga esta que tengo La hay que clavarla en el globo terráqueo Que está ahí Porque en el globo terráqueo Había que poner algo Una llave o algo así ¿Quieres ver mi mazo, mía? Estoy haciendo para el St. John ¿Cómo te... ¿Es que es que es mi... ¡Ow! ¡No! 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 joder con la niña joder con la niña la máscara le había recordado a Emily y a su padre no parece una conexión fortuita sino una referencia deliberada por parte de la niña ¿cómo podía conocer Grace el aspecto de su padre y que eso perturbaría tanto a Emily? ¿y por qué había usado esas palabras? Emily sentía que todo no era solamente extraño era imposible ¿había ocurrido de verdad? ¿estaba perdiendo la cabeza? pues sí vale, voy a mirar por aquí por si hubiera algo aunque según el mapa la habitación de Grace está completada pero aquí puedo tocar algo un viejo sorpresa lleno, dice lleno ha dicho no he entendido muy bien eso ¿lleno? ¿lleno de qué? lleno muñeco sorpresa bueno a ver este tipo mira este es el secretario y tiene la llave ahí llave de la entrada del primer piso las tomo prestadas perfecto vale y por aquí está la habitación de Cassandra voy a entrar porque ya están cambiando cosas y aquí no sé si me quedaba algo para hacer mira ¿y esto? última página de Cassandra ¿listo? Jeremy sabía que ahora la única persona que podía ayudarlo era la que habitaba en la habitación número 3 la habitación parecía llevar mucho tiempo vacía pero no podía permitir que aquello fuera cierto la historia necesitaba ser diferente e incluir algo del exterior Jeremy traía de vuelta al huésped de la habitación 3 y le mostraría lo que había en la caja fuerte 9-13 pero esos no eran los números correctos era la combinación de la caja fuerte de la oficina del secretario 9-13 ¿la combinación de la caja fuerte es 9-13? guión de película muerte del autor ¿cómo es posible? pero 9-13 ¿cómo? 9 a la izquierda 1 a la derecha mira ahora me está dejando interactuar con un montón de cosas que antes no 2-5-7 sí esto ya lo conocía cosa más extraña aquí no hay nada más ¿no? bueno al final he venido a mirar el globo terráqueo y me he encontrado aquí con de todo ¿vale? entro en el baño es que pone que está que está explorado pero ya me puedo esperar a cualquier cosa joder el agua tío tiene bichos y todo tío vale que asco vale en el globo terráneo lo que tengo que meter aquí ¿qué es una llave? es una llave vale es una llave o sea que la daga esa que quería meter yo aquí esa idea me parece que nada vale la llave de la entrada del primer piso llave de la entrada debe ser el pasillo que da la habitación vacía la habitación de Ruth y a la de McCarthy vale entonces este papanata nos ha dejado el del sombrero nos ha dejado aquí la llave no sé si es el secretario quién era pero bueno el caso es que no se ha dejado la llave que es lo importante o sea que esto lo vamos a desbloquear ya genial ¿en serio? nos ha señalado que entremos en la habitación 3 se ha ido ese es el huésped número 3 el tipo este el hombre ¿cómo lo llaman? el hombre oscuro ¿no? bueno vamos a mirar por aquí que veo cositas ¿qué es eso? a ver no hay nada nada por aquí eso que es momento de claridad a veces pienso que este lugar empeora mi estado que del ceto podría ser mi tumba un ferretro de arquitectura ostentosa un Taj Mahal para borrachos y depresivos del ceto tiene algo especial algo que ver con el doctor Grey todos fingimos que estamos aquí para mejorar cuando la verdad es que estamos aquí para acabar en el olvido muy bien ¿qué hay aquí dentro? nada pero me ha dejado abrir ¿no? vale pues no veo nada más ¿no? vale completado perfecto aquí no hay nada más que hacer nos sale en azul a ver no sé si es el calma que nos salgan notas ese comienzo tras persecución vete a saber vale esta es la habitación de Ruth nuestra amiga ¿no? vale nada por ahí no mira se hace fotos aquí la tía ¿qué es esto? foto de la guerra morí con dignidad objetivo secreto anda vale cartas cámara de Ruth algo hay que poner en la cámara de Ruth para que funcione una película o algo así a ver zootropo de Henry Cassel Cassel creó el zootropo para practicar la técnica de animación le interesaban muchísimo las imágenes en movimiento incluso compró una cámara aeroscópica para la colonia que ha ganado de ver qué tipo de fantasmagoria produce por ahora su zootropo me entretiene lo lindo no es el hombrecillo ese que mueve la cabeza de forma bastante graciosa se trata del encandilamiento de la luz que parpadea mientras gira juro que me trae profundos recuerdos de mi infancia muy bien ahí hay que poner espérate no pero la cámara está apuntando que no sé muy bien cómo van estas cámaras aquí falta por poner una pieza yo creo que es un flash o algo así no sé muy bien estas cámaras antiguas bueno de momento yo creo que aquí poco más podemos hacer no no en la habitación de room todavía todavía hay que hacer algo algo con la cámara hay un papel en el suelo a ver y fuera duele mucho vale que hacemos entramos en la habitación del hombre loco este que nos persiguió a ver por aquí hay algo anda destrabado vale y estoy en en el salón principal genial vale venga si morimos morimos ¿en serio otra caja fuerte? ¿lela? ¿ha dicho? ¿esta? ¿esta es mi habitación? ¿ha dicho? ¿focos? ¿una escalera? cuando regrese 1XXX esperé aquí solo a la oscuridad hasta que la muerte nos separe esto esto es importante 1XXX interpretar eso como queráis chicos vale a ver otra caja fuerte a ver un momentito 931 me parece que me pone a ver supera la barrera del autoengaño leer las escrituras de la pared la habitación vacía no era para pacientes pero muchos entraban y salían igualmente el señor Weich prefiere mantener la puerta cerrada no lo pensaba conscientemente pero sus instintos más primitivos lo llevaban a impedir que los visitantes la traspasaran vale ¿dónde está? la última página de Casandra 913 913 vale 12, 11, 10 9 1 se ha abierto bombillas del flash se usó en fotografía para crear luz artificial para Emily Cielo por fin encontré esas fotografías de cuando estuve en Francia durante la guerra no es que piense que pueda ser su prometido pero me hizo pensar en él que hombre tan extraordinario debió ser si a ver Emily no lo ha dicho directamente vale pero Emily ha tenido un prometido que le ha pasado algo porque tenemos el anillo en el inventario ha habido pequeñas referencias a su prometido marido pareja lo que sea ha ido de fallecer y ella psicológicamente yo creo que se está un poco recuperando vale de algún modo fue afortunada podría haber sido un don nadie y morir ahogado en el Mississippi en lugar de eso se ofreció voluntario para ir al otro lado del mundo a luchar por gente desesperada murió con honor como aquí le sentó ya a la guerra siento envidia de usted o quizá de él es todo increíblemente romántico eso es lo que quería decir no tenga problema en usar mi cámara si quiere podría animarla podría acercarla a él aunque solo sea el recuerdo vale lo que necesitamos para la cámara era de Ruth era la bombilla tío claro el foco le faltaba una pieza ¿esto qué es? ceniza de color índigo ah decía yo digo conocimiento prohibido vale ¿reconoces el paisaje? esto es lo que me tiene a mí muy busca bueno vamos a poner la bombilla no hay nada malo dentro de la caja fuerte veo ahí algo pero venga vamos a ver qué sorpresas hay la cámara mira el flash con que así viaja usted con la cámara claro la guerra mundial tío claro es que la fecha cuadra tío o sea que el esposo el prometido de Emily fue a la guerra y no regresó murió murió en servicio ¿no? como se fue diciendo con el uso de artillería machine guns y tu espíritu americano y tu espíritu americano te encontraré, John John se llama John se llama mucho cuervos tío voy a ir despacio no sé lo que me puedo encontrar aquí otra vez el bicho ese que vimos en los pantanos donde la plantación petrolífera o algo así ¿Cómo voy de munición, por cierto? ¿Hay nombre aquí, no? ¿Balas para un arma? No se mueve. Yo creo que la están poniendo a prueba, Emilie. Su mente empieza a flaquear ya la influencia de Derceto con el hombre este de... ¿Cómo lo llaman? Yo nunca me acuerdo. El hombre, el hombre, el hombre oscuro, el hombre oscuro. La están poniendo a prueba, ¿eh? Vale. Va guardado. Uf, izquierda o derecha. Vamos a pedir primero por aquí, que parece que está todo más cerrado. Mira, otro soldado ahí. Aquí hay una caja. ¿Vacía? ¿Vacía? El bicho está arruinándome por ahí, ¿eh? Lo mismo me tengo que dar fuego ahora con él, ¿eh? Venga, avanza un poquito. Vale. Emisión de caminos. Doy por hecho que es por la derecha. Por eso... Miramos primero por la izquierda, por si hay algo. Nada. Esto es el alambre de pino este, para hacer las trincheras y todo esto. Vale, fuera. Pasa corriendo, que no me fío, que eso es un objetivo. Ahí hay humo. Enemigos no hay, ¿no? Vale. A ver. Hay una bolsa de esas de medicamentos, pero... No me sale ni la opción de cogerlas. Yo creo que no hay nada. Otro soldado aquí. ¿Por qué? John. John. Vale. Vale, yo me he metido por ahí. Vale, por aquí. Que parece como si se fuera a desplomar todo, ¿eh? En un momento. Vamos a ver si aquí hay algo interesante. ¿Nada? Puedes pasar por ahí, ¿no? No, si te digo yo que al final se viene todo esto abajo. Hay un tiroteo por ahí, explosiones. A ver, parece que esto lo puedo abrir. Pero hay algo interesante o no me das nada. No me das absolutamente nada. Voy a hacer una cosa. Me voy a tomar una de vida. Para dejar un hueco, por si aparece algo de vida. Madre de ingles. Vale. Esto me huele... Me huele en cerrona, chicos, ¿eh? Me huele en cerrona. Me huele en cerrona. Solo digo eso. Nada por aquí. Nos ha guardado, ¿eh? Nos ha guardado. ¿Se ha caído? Se ha derrumbado. Nos está invitando. Adiós. Es que no sé si va a ser buena idea liarme a tiros con el bicho. A ver si no lo pego. No te muevas. Deja de que se vaya. Ese bicho tiene que comer muchas balas, ¿eh? Bueno, viene. No te muevas, eh, mire. Viene otra vez. Me tiene atrapado aquí el cabrón, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas o no te vas? Debe ser como sordo o algo así. Esto hay que pasarlo en sigilo. ¿Vale? No, 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 no. A ver si... A ver si hay... Nada. ¿Viene nuestro amigo otra vez? ¿Viene, no? Sí. Vale. Quintecita ahí, sin moverte. ¿Qué pasa? Vete, vete, vete. Tira, vete. Tira, vete. Venga, sigilosamente. Vale. Aquí parece que no hay nada. No sé o si llevaría a pisar el charco, ¿eh? Sí, 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 la verdad, viene, viene. Bueno, viene, pero está bastante atrás. Tú, tranquila, ¿eh, Emile? En estos casos, mantén la calma. Vete, tío. Con ese bicho nos daremos callo más adelante. Está trasteando el bicho, mire por ahí. Viene. No le oigo ya, ¿no? No. ¿O sí? Espérate. Es que no sé... ¿Él pasa por el hueco o no pasa por el hueco? Está afuera, ¿eh? Es que me he dado cuenta que hay algo por ver ahí. Si salgo me puede cazar. Pero me he dejado por mirar una luz. Espacito, ¿eh? Si hay problemas, te metes. Es que no sé dónde estás. Está a la izquierda, a la derecha. En tal caso, ni te muevas. Quieta ahí. Ah, vale, que hay escombros. No puedo pasar. Vale. Digo, no sé que me deje algún coleccionable o algo. Vaya con nuestro amigo. Bueno, por aquí da igual que nos oiga, porque él no va a poder pasar por el hueco, creo. No está aquí arriba, ¿no? Vale. Por si acaso, vamos a ir así. Es que no me fío, ¿eh? Nos ha guardado. Hay trileros, tío. Esto se va a complicar, chavales, ¿eh? Esto se me va a complicar, porque como esté el bicho ese y hay trileros, pues los estoy oyendo. Como pego un tiro, mira dónde hay uno. Como pego un tiro, el otro se me va a echar encima. Bueno, en tal caso. En esta situación tan extraña, voy a dejar el capítulo aquí, porque yo voy a seguir grabando ahora otro. Vamos a hacer el guardado, por si hay problemas. Aquí. Francia, 1918. ¿Vale? Bueno, pues aquí dejamos el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echarle unos minutillos. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. A mí el juego me está gustando. Nos vemos. Cuidaros. Gracias. Gracias.